Sí, realmente nosotros estamos conmemorando mañana el Día Provincial del Trabajo Social. Como sabemos también, como universidad, estamos conmemorando el 50 de enario delito fundacional de la UNLAR. En ese marco se han reconocido a los docentes que hemos perdido en el contexto de pandemia por una situación inesperada. Entonces, dentro de esos docentes, los dos que corresponden a trabajo social son María Elena y Antonio Díaz. Y por eso, en nuestro día, en vez de celebrar, elegimos conmemorarla. La pérdida de la profesora para nosotros fue muy difícil para todos los docentes. Porque, bueno, al tenerla tan poco tiempo que hemos compartido con ella su labor como directora. Pero, bueno, reconociéndola y compartiendo las memorias y las cosas que hemos aprendido sobre ella, nos hace llevar adelante la carrera hoy y está en pie y, sobre todo, recordando en este festejo, ¿no?, de este día nuestro del trabajo social a ella. Y, bueno, llevar adelante la carrera como ella lo quiere también y nos acompaña desde otro lugar. El doctor Antonio Díaz para nosotros es ejemplo, es sabiduría. Él siempre inició el camino de todos los proyectos y las investigaciones que las de los trabajadores sociales queríamos hacer. Pero no solo eso, sino también su involucramiento desde lo cultural, su compromiso desde el trabajo social inclusivo, el trabajo en discapacidad, en cultura, pudo hacer arte inclusivo, cosa que anhelamos muchos de nosotros. Y él todo lo que se proponía lo concretaba con alegría y con inmensa generosidad. Así que es muy importante este reconocimiento como carrera para él. Agradecidos realmente no lo esperaban así tan emocional. Fue muy sencillo, éramos quienes los queríamos, estábamos con ellos. No nos consideramos referentes, sino sus amigos y amigas. Así que la verdad que fue muy emotivo y la familia se va muy agradecida, muy contenta. Y sintiéndose parte todavía de esta universidad, que era un poco lo que queríamos con este reconocimiento.